Hola, ¿qué tal estás? En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre unidades de temperatura. Vamos a hablar sobre las tres escalas más conocidas, la Celsius o Centígrada, la Kelvin y la Fahrenheit. Bueno, estas tres escalas toman unos referentes que son el punto de congelación del agua y el punto de ebullición, o sea, el punto al que congela y el punto al que hierve el agua. El punto de congelación del agua en grados centígrados o Celsius es 0 grados y el de ebullición serían 100 grados centígrados. En la escala Kelvin, que es también conocida como escala absoluta y ya veis que no se pone el cerito de grados, se llama simplemente Kelvin, bueno, pues el 0 grados centígrados son 273 Kelvin y 100 grados centígrados son 373. Entonces, simplemente observando que la diferencia de 100 grados se mantiene, me puedo dar cuenta que la escala Kelvin es la centígrada más 273. Únicamente tengo que sumar 273 a los grados centígrados. En cuanto a la escala Fahrenheit, cambia, porque esta escala a 0 grados centígrados, o sea, el punto de congelación del agua, le llama 32 grados Fahrenheit y sin embargo dice que el agua hierve a 212 grados Fahrenheit. Luego ya veis que en lo que en las otras escalas es una variación de 100 grados, en esta es una variación de 180 grados. Esto hace que la ecuación no sea así de sencilla como en el caso de entre la Kelvin y la Celsius y tenemos que utilizar una expresión de este tipo. Fijaros que también es fácil. Tenemos que los centígrados o Celsius menos 0, que es el punto que tomo como referencia, partido 100, que es la variación que hay, es igual a los Fahrenheit menos 32, que es el equivalente de los 0 Celsius, y partido la variación que es 180. Esta diríamos que es la ecuación básica que vamos a utilizar. ¿Qué ocurre? Que menos 0 no tiene mucha lógica, entonces ponemos simplemente grado centígrado, y aquí podemos simplificar entre 20, o sea, quitar un 0 y luego dividir entre 2. Y de esa manera tener centígrados partido 5 igual a Fahrenheit menos 32 partido 9. Esta ecuación la vais a ver en muchos sitios y simplemente he querido explicaros de dónde viene, de dónde procede. Ahora vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a utilizar estos cambios de temperatura. Por ejemplo, un termómetro de la escala absoluta marca 350 Kelvin, calcula su temperatura tanto en grados centígrados grados Celsius como en grados Fahrenheit. Bueno, pues 350, que son los Kelvin, son los centígrados más 273. Si pasamos 273 restando, nos daremos cuenta que estos 350 Kelvin son 77 centígrados. Y ahora, para pasar de centígrado a Fahrenheit, pues puedo utilizar esta misma ecuación. 77, que son los centígrados entre 5, son los Fahrenheit menos 32 partido 9. Y de aquí, pues 77 entre 5 es 15 con 4, el 9 lo paso multiplicando y me queda igual a Fahrenheit menos 32. Hago esta operación, 138 con 6, y el menos 32 pasa sumando, más 32 igual a Fahrenheit. Y si hacemos esta operación, tenemos 170,6 Fahrenheit. Y estos serían los mismos grados que me daban en Kelvin, pasados directamente a Fahrenheit. Bueno, os he preparado otro ejercicio que me parece muy interesante y que aparece mucho en los exámenes. Es simplemente a qué temperatura coincide el valor que pone el termómetro en grados centígrados y en grados Fahrenheit. Hay una temperatura en la cual los centígrados y los Fahrenheit tienen el mismo número. Bueno, ¿cuál es ese valor? ¿Cuál es ese número? Bueno, pues yo voy a decir que X grados centígrados va a ser igual que X grados Fahrenheit. Y eso se da solamente a una temperatura. Centígrados partido 5 igual a Fahrenheit menos 32 partido 9. X partido 5 igual a X menos 32 partido 9. Lo que voy a hacer es como un denominador, 45, entonces aquí tengo que multiplicar por 9. Y a esta otra parte la tengo que multiplicar por 5. Y operamos. 9X igual a 5X menos 160. Paso este restando. 9X menos 5X, 4X igual a menos 160. Y por tanto, X es menos 160 entre 4 menos 40. Eso quiere decir que menos 40 grados centígrados es igual a menos 40 grados Fahrenheit. Ya veis que este ejercicio es muy común. No quiero que lo aprendáis de memoria. Simplemente la forma en la que lo tenemos que operar. Bueno, espero haberos podido ayudar. De ser así, pues ya sabes, regalame un like. Y en caso de que necesites cualquier ayuda bien en este tema o en cualquier otro de matemáticas, física y química, lengua española o economía, házmelo saber, déjamelo en comentarios. Un abrazo. Nos vemos muy muy pronto.